Me lo invento de toda la historia ¿Qué estás haciendo? Mirándote ¿Pero limpio? Espérate Sí, por favor Y te doy una zanahoria Vale Suena raro, pero bueno ¡No, yun! Las otras dificultades No está viendo Pues va, aunque viene Me vienes ¡No! Y ya me cago en la puta. Hola, guapo. Tengo el tren. Pumbu, ¿tú vienes? Sí, sí, estoy detrás. Estoy saqueando yo, ¿vale? Vale, pues ponte en una de las ametralladoras. Una de las Garlink. Que te vas harta ahora. Dios, ¿esto por qué no corre? ¡Corre! Cuando corre, ¿por qué no corre? ¡Corre! ¡Corre! Cárgatelo a todos, cárgatelo a todos que tenemos que entrar aquí. ¡Cárgatelo a todos! ¡Tiene la rueda! ¡Corre! ¡Debería al otro lado! ¡Ajera! ¡Bullo! Ah, está arriba, vale La han matado No, pero estoy entrando aquí Vale Loco, como mola esta misión Ahí, ahí, peña, espera, espera Abre la puerta y le tiro una dima en la mitad ¡Corre, corre! No hay nadie, cabrón No hay nadie Todo el mundo se despega ¡Vamos, tenemos algunos problemas! ¡Aaah! Saquea a esta gente, que esta gente tienen para hacer Vienen más, ¿eh, que no? Sí, hay que encontrar los documentos de esto Vale, creo que ya lo tengo Este es puro para mí ¡Estás listo! Buah, estoy fuera, loco Han pillado Han pillado Las ametralladoras, ¿eh? Sí, continuo Este está el solo Vale, he matado al de la ametralladora Creo que ya está Creo que ya tenemos que ir por fuera Vale, lootea los bichos que veas Llevo a tu pollo ¿Dónde está mi pollo? Escucho tiros ahí, ¿eh? Vienen más, ¿no? Por detrás Por detrás Tu caballo, tío Aquí, lo tengo Venga, vámonos Me he comido una chocolatina ¿Ves? Están guay las misiones Lo que pasa es que, claro, tienen que hacer en plan misiones Madre mía, un chef negro Madre mía, un chef negro Me hace mucha gracia ¿Por qué no? Un tío desnudo, ¿eh? Y asiente con la cabeza Hace calor, tío Quizás has estado peleando con un gato, ¿o qué? Sí, me arañó la cara a un canario En milores Canario Uno de canarias Gracias Gracias Lo lógico ¿Qué han dicho? No me he enterado de nada Vale, ya estoy No tengo flechas, pero bueno, tengo tres Que... La historia es... Ellos dos se quieren de verdad Entonces... Tú llegas... Los dejas libres, eres bueno Y te lo carga el tío y entrega a la mujer Eres malo ¿Sabes? Ya es lo que tú quieras ser Si es deshonesto A mí esta, la verdad, me da un poco de coraje ser deshonesto Pero bueno... ¡Ey! ¡Vámonos de aquí! Es que estoy probando cosas Vale Te iba a disparar, ¿eh? Tiene otro arriba en la montaña Pues es que lo he puleado yo Sí, sí, lo he visto No puedo escalar, tío ¿Qué? Yo me cargo, yo me cargo de la montaña No te preocupes Estoy, estoy, estoy Guau, aquí tienes una vista que calucinas, ¿eh? Mira, hay dos en la hoguera Hay otros dos apoyados en el carro Hay otros dos aquí Y dos arriba Del tejado Sí, yo flanquearía por la derecha Limpiaría al pavo ese que está ahí Ah, hay uno en el carro ese ¿Dónde estás? Ven aquí, súbete aquí ¿Por dónde, por dónde, por dónde carajo subís? ¿Por aquí? Sí Por ahí Me meto, ya me lee Me cargo aquel Me cargo yo el de al fondo Y te cargas tú este de aquí delante El que está arriba En el tejado Es que no... ¿Y yo? ¿Por qué deja la cáscara de plátano ahí, tonto? Tú eres re malvado Hola, que he pegado, ¿eh? Hola, que he pegado tú Mira, estás viendo, ¿no? En la carroca que ya viene del inicio del camino Hay dos tíos Están adelante Sí, veo al de la rueda y al otro Ocho bajo el otro En el camino está solo En el de la hoguera son dos Alí van el tejado Hay dos, uno al fondo Y otro al día más cercano Yo me cargaré el del fondo Y yo te 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 cargaré el de aquí más cercano, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! No estoy pillado Ya Ok, voy a darle una Esto no le... Me cago en la puta que esa no le... Me cago en dios Vaya caga ahora ¡Uh! Puta Overgoal En el tejado tienes uno Vale, está muerto Yo contándote el plan Y me lo han pillado Y salió pardísimo No me la doy El plan era bueno Hemos tardado mucho Vale, lo he enterado sin querer Lo que tú me digas Pumo, tú manda Venga, mire a ella ¿Cómo dice? Eh, no, no, ayúdalos Terence O'Dowd is not a good man And you're not the first folks you sent I'm not getting it I think they're gonna help us Oh, gracias Gracias, gracias Vamos, wagon's outside Money there too He'll have sent men to watch you people They'll know you're trying to help us So we'll be quick Pobretico Es que esta da lastimilla, ¿verdad? Ella, ¿por qué? No, hombre Son dos enamorados A ver, no sé Yo eso lo respeto Voy yo contigo Y si eso me bajaré No, no, no Quédate, súbete Súbete, súbete, salta Coño Puto caballo Hay veces que hace lo que le da a ver Ah, pero no podí No podí Súbete en el carro con ella Ah, vale, ok Vienen ya por la derecha Salta el carro Y yo Me cagado, quería que te mataba a ti Se ha quedado autorrallado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cuidado! ¡En la derecha! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Es que le he soltado el hacha y le he pegado el hachazo al caballo en vez de... ...le he cargado el caballo de un hachazo. No. Se va bien aquí atrás. ¡Wow! ¿Por qué no nos dejará? ¿Cuántos más hay que matar? ¡No nos dejará. ¡No nos dejará. ¡Va a decir que te mató hasta que algún otro hombre te mató. ¡O yo! ¡O dos de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir. ¡Más allá! ¡México! ¡Australia! ¡Azá! ¡Azá! ¡Gracias por ser un hombre decentero. ¡Dale que nos derrán. ¡O nos derrán por un tren! ¡Dale que nos derrán! ¡Dale que nos derrán! ¡Dale que nos derrán! ¡Dale que nos derrán! ¡Cliff! ¿No es también romántico? ¿El Cliff ha mirado una cara diciendo... ¡Dios! ¿La que me he echado yo? ¿No te parece romántico aquí? A ver, no... ¿Le vas a ti? ¿Soy bonita en Clive o qué? ¡Hace calor, tío! ¡Hace calor, tío!